¡Uuuuhuuuhuuuhuuuhuu! ¡Ya! ¡Muy, me cae para allá! ¡Sari, ya voy a ir allá! ¡Ya, ya se sentes! ¡Ya volo! ¡Uh! ¡Ya volo! ¡No me estamos en el final! ¡Sari! ¿Estás preparada para tirar los palos? ¡Ey! ¡Soni, no tiris ross! ¡No tiris ross! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡No! ¡No, me filanji! ¡La cámara! ¡Ya! ¡Ya, mardate, mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabo de hacer muy mal evento. ¿Por qué? ¡Toma lluvia! Me voy a tomar el conductor. Me voy a tomar el conductor. ¿Por qué? ¡Puera! 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 ¿Puera, puera? ¡Puera! ¡Puera! ¡Puera, puera! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Él nos murió. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí, piloto. ¡Habé un arranjo! ¡Habé un arranjo! Top 4, supongo. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No, para... ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.